Esto es Cuéntamelo, ya no es mentira. ¿Qué tal amigos? Nos encontramos en un día muy especial, en un lugar muy especial, porque yo les voy a compartir un poco de mi historia y por fin se está cumpliendo este video, pero bueno, al final es que vamos a conocer mi escuela. Estoy ahorita en la Escuela Mariana de Jesús. Esta fue la escuela en donde yo estudié. Cabe recalcar que es una escuela de monjitas de las hijas de la caridad. Nos encontramos en el portón más grande, donde aquí normalmente en las mañanas entraban todos los niños. Aquí era la entrada como principal y aquí encontramos la primera aula, que era de Cultura Física. Tenemos el espacio principal, que sería, digamos, el primer lugar, donde está la cancha de básquet, la cancha de fútbol. Se hacían los minutos cívicos en este corredor, siempre se hacían en este corredor los minutos cívicos. En los últimos años en los que he estado, los minutos cívicos se terminaron haciendo arriba de los baños, tal cual donde está el cuadro de San Vicente de Paul. Listo, Vigines, vamos a conocer los pasillos y las primeras aulas donde yo empezaba a estudiar. Bueno, cabe recalcar que en esta ocasión los estudiantes no se encontraban, ya que estábamos en tiempos de pandemia y todos recibían las clases en línea. Hay muchas cosas que han cambiado desde la última vez que estuve aquí. Vemos como en estos tiempos de pandemia acomodaban todas las cosas de las aulas en un rinconcito. Antes tampoco no había estos lavamandos. Este es el salón principal y por el momento no ha cambiado nada. Para las chicas que no sabían cómo era el baño de hombres, pues así es. Y ya. Esto fue todo del primer patio. Ahora vamos a ver cómo está el segundo patio. De hecho, aquí es donde nos reuníamos ya los últimos años para tocar música. Y como varias escuelas siempre se cuenta que antes de construirse era un cementerio, pues esta tampoco no iba a ser la excepción, ya que había muchos estudiantes de antes que nos contaban que antes aquí era la morgue, el antiguo hospital de Cayambe, y no sabían, había muchas historias de terror. Decían que aquí había una llorona, que había un chuki, etc. Continuamos aquí en el segundo patio. Antes aquí eran las aulas de corte y confección. Se sabía que en el Mariana, de octavo a décimo, había la especialidad de corte y confección. Y para terminar, el tercer patio, que es la zona de los niños infantiles, de primer grado, segundo grado, de hecho ahí está el comedor, el baño. Lo que ha cambiado en este patio es que se construyó un tercer edificio, lo que antes aquí era una zona verde. Y esto fue todo amigos, espero que les haya gustado el video, denle like, comenten lo que más les haya gustado, no olviden de compartir este video con todos sus amigos de la escuela, y nos vemos hasta un próximo capítulo. Adiós.